¡Hola! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Tu liupas a ti, nostalias de coretino Y a ser su cumpleaños, y a ti te besaba por mí Y a ser mi honraña, mi sueño que pasa Y a ser su cumpleaños, y ha ti besaba por mí Y a ti te besaba por mí Y a ti besaba por mí Y a ti besaba por mí Y a ti besaba por mí En cuisantes de coretino Y a ti besaba por mí Se me gane ni tan, si se dice algo, lo que si te agam te, a la gracia de vos, y lo cari ni tan, y le huita neca, que tu ya te la gobe, a mi me atrevi, se me atrevi, a mi 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 me atrevi, pour sembler se diguer, pour qu'on soit un bon temps, si tout va de cintain, la soirée au théâtre, et le temps à la mode, on s'en creera, en tant que, a quoi, se le saut, rien de ça, se ne saut pas bien, 但是 c'est ta foi. Se le lave, Buen aniversario Happy birthday To you my love Buen aniversario Buen aniversario Buen aniversario Buen aniversario Buen aniversario Buen aniversario Happy birthday To you my love Buen aniversario 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 ¡Gracias! 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 ¡Samba, cisco! ¡Se comba! ¡Se comba! ¡Se comba! ¡Aquí para vivir es un piso! ¡Vai! 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 ¡Ruvias a él, ya cante ser cimunda! Lucas, c'est bom que a mude Compa 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 Y yo sé si Caramba que compa C'est ça Maligas Yeah Les onvis depuis nous C'est ça C'est ça Dans mon mans C'est exactement là C'est ça C'est exactement comme ça Les onvis prête de deux minutes Prête de deux minutes Prête de deux minutes Prête de deux minutes C'est ça y 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gasiles, baby! ¡Gasiles, baby! ¡Gasiles, baby! ¡Toma la vida! ¡Toma la vida! ¡Toma la vida! ¡Gasiles, baby! ¡Gasiles, baby! ¡Gasiles, baby! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Con la tendencia vivante, por favor de la música, si tu vayas Pas de situaciones, la música va a jugar Des situaciones de la casa, por favor, de la música, si tu vayas Pas de bodas vivantes, por favor, si tu vayas Soixante años la pena, si toda la música no paye ça Nadie o crece, o quitté ça, no diguisón la vida No, no, no. ¡Suscríbete al canal! 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 no 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 hay que saco de los pobres porque no tiene que avanzar No hay que superar ni polémicos, no hay que ser con la cabeza No hay que ser con el salón de la política de Diasa Y si no puedo seguir el Diasa ¿Cuales? ¿O es Diasa? ¿Besos no te va ganar? ¿Si es el primer? ¿Cuales? Diasa, no es bato qui son Ni bato hipoteca Ni bato qui zan Él y trae la mano Mano, Mano Morita Ella va a pasar Oh, oh, oh No, no me ponies 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 ¡Gracias! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. y ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Que te cuida el tele? ¿Vamos a cambiar el sonido? ¿Vale a cambiarlo? ¿Vale a cambiar el sonido? Me lo propone que me cuida el sonido de mi madre ¿Vale? ¿Vale? ¿Puénos? ¿Qué pasa? ¿Puedes hacer una pausa? ¿Puedes hacer una pausa? ¡Ah, eso es verdad! En todo caso, ¿cómo se vuelve a la chapa? ¡Ah, eso es verdad! ¡Ah, eso es verdad! ¡No, no, no! ¿Puedes hacer una pausa? ¡No, no! 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 ¡No! ¡No, no! ¡Acaso! Ok, ok, I'm going to stay here. Wait, 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 wait. Wait, wait, wait. Wait, 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 wait. Wait, wait, wait. Wait, 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 wait. 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 Wait, wait. Wait, wait. Wait, wait, wait. Wait, wait, wait. Wait, wait. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!